Pues, este, vuelan mucho. Van a estar los integrantes del gabinete de energía y va a estar también el secretario de Gobernación y la consejera jurídica para exponer aquí sobre la reforma energética. Y no hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio. Eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Los legisladores tienen que representar al pueblo. Ya está la iniciativa. Pero si hace falta explicarla en foros, polemizar, debatir sobre los temas, los servidores públicos del gobierno federal, del Ejecutivo, van a asistir a las cámaras, a las cámaras empresariales, con los sindicatos, a informar ampliamente. Y los legisladores van a decidir lo que ellos consideren más conveniente. Y es, este, muy definitorio, que no maniqueo. Es, ¿quieres que la industria eléctrica vuelva a ser manejada por la Comisión Federal de Electricidad? ¿Es una empresa pública, que no tiene fines de lucro? ¿O quieres que la industria eléctrica la manejen particulares empresas nacionales y extranjeras, que tienen propósito de lucro? Y no es, este, imaginar lo que pueda suceder. Los jóvenes no vivieron el tiempo en que a nuestras generaciones las engañaron, porque no se sabía qué significaba, qué representaba la privatización de una empresa pública. Todo el servicio lo prestaba la Comisión Federal de Electricidad, que había electrificado todos los pueblos. Y empezó una campaña. Nos vamos a quedar sin luz. Van a haber apagones. Ya no hay dinero del presupuesto. Se requiere que llegue la inversión extranjera. Se necesita abrir el mercado de la industria eléctrica. Bueno, se abre la industria eléctrica. No llegó dinero, aumentaron las tarifas y apostaron a arruinar a la Comisión Federal de Electricidad.